Ha partido el inicio de la legislatura con el 4.59 y lo tenemos que reducir al 1.5. ¿Cómo se resuelve este problema? Para que todo el mundo lo entienda, hay dos recetas básicas. Una, disminuyendo los gastos y otra, incrementando los ingresos. Pero es verdad que la actividad económica, por el momento de recesión en el que estamos, hace que disminuya la actividad económica. Y por lo tanto, la alternativa, que a mí no me gusta y es dolorosa y es inevitable, es actuar vía impuestos y vía también ajustes de gastos. Y los ciudadanos esto lo entienden. Saben que el gobierno extremeño ha hecho un ajuste en un año de en torno a 500 millones de euros, reduciendo los gastos. Y también le ha pedido un esfuerzo al conjunto de los extremeños. Por tanto, estamos actuando sobre esas dos variables. No hay muchas más alternativas, porque cuando alguien propone políticas de crecimiento, más inversión, la inversión hay que pagarla. Y nadie te presta cuando tú no haces las tareas. Nadie te presta si sigues disparando el déficit, nadie te presta si no ajustas los gastos. Y eso es lo que estamos haciendo y yo espero que esta medida dé su resultado. ¡Gracias!